Tratándose del expediente del Sahara Occidental, la Coordinación Europea de Solidaridad con el Pueblo Saharabil y el Grupo Parlamentario del Sahara Occidental celebró hoy una reunión consultiva en la sede del Parlamento Europeo. Los participantes examinaron el principio de descolonización del territorio saharabil en conformidad con las resoluciones de las Naciones Unidas. Estamos en el Parlamento Europeo, que es la casa de los representantes de los pueblos de Europa, habiéndonos encontrado con parlamentarios europeos del grupo, intergrupo del Sahara, intentando entre todos que Europa vuelva aquello que nunca debió dejar, que es la legión internacional, especialmente a través de los acuerdos internacionales que tiene con marruecos, que lamentablemente aún incluyen el Sahara Occupado, a pesar de los diversos sentencias de la Unión Europea. Trabajando en esos temas, trabajando también en otros temas bilaterales y en temas que tienen que ver también con el cambio de posición del Estado español miembro de la Unión Europea y, por desgracia, país al cual nosotros estamos viviendo una serie continua de declaraciones y acciones en contra de la realidad internacional.